Bueno mi gente, estamos esperando aquí que manden una, ustedes saben, no hay más nada, esperando que no manden una, miren una bandera allí, vamos a ver si la llegamos a ver bien, yo creo que esa bandera se le dañan los frenillos, mira, miren mi gente la bandera, yo creo que se le dañan los frenillos, loco, está lajeando ellos con una chiquita, se cae ahí, miren, 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 ay mi madre, se expandió la bandera, yo creo, bueno, se expandió mi gente, va a caer la bandera, va a caer la bandera, aquí está ahí una chiquita, la gente está molestando, la ven, hay una chiquita molestando, la loco, la bandera, la grande, la bandera no va a caer, no, candado no quiere caer, oíste, está luchando para no caer, loco, yo la voy a baquear, baquear con mi gente, a ver si es verdad que ella va a ver que ella dice, los frenillos se dañaron también, bueno mi gente, estamos lajeando, nos mandaron una, estamos locos que nos mandaran una, ya mandaron una, vamos a ver que es lo que es con eso, vamos a ver que es lo que es con eso, ahí, bueno mi gente, se cerró y de todo, trae eso, candado, trae esa vaina para acá, trae esa vaina para acá, candado, se van a quedar las de nosotros, se van a quedar mi gente, se van a quedar, 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 por allá, la agarraron, la agarraron, la agarraron, la agarraron, la agarraron, dónde está, se volvió un freito, pues, ahí dio, pásamela, esta es verdad que no tiene arreglo, mi gente, miren ustedes mismo, esta es verdad que no tiene arreglo, miren lo que nos llevamos, yo pensaba que eso se había quedado por ahí, y por eso no le di tanta importancia, y cuando veo, la tenían los menores en la mano, ya agarraron el candado, miren como se volvió, un frito se volvió ya, ay mi madre, hay mucha brisa, hoy se están cerrando, todas las chichigua están cerrando, loco, porque miren, esto se cerró de todos los pendones, mi gente, miren, de todos los pendones, porque se rompió, de todos los pendones, se me cayó la gorra, el candado, y tú la arreglaste ya esa, claro, ahora sí, mira, a ver, mira, cogele un pendón a esta, cogele un pendón a esta, para arreglar esa mejor, tú crees que esa se arregle, claro, hoy porno, para arreglar esa, vamos a ver que tú haces, vamos a baquearlo, mi gente, del 1 al 10, mi gente, ¿cuánto le dan si la arregla? vamos a ver, déjenlo saber en los comentarios, vamos a ver si la arregla, él la va a arreglar, yo voy a ver, llegó David, arreglada, la di una vez, vamos a decir verdad, las dos están dañadas, mi gente, se cerran las dos, la brisa está fuerte hoy, vamos a ver si los menores la arreglan, que están pulidos, esos menores haciendo tingos, haciendo arreglo, haciendo arreglo tan pulido, va a decir se rompe, es que tú lo estás poniendo mal para la brisa, ah, pero es un yeso, porque tú lo pusiste, un yeso que le puso, mi gente, un yeso que le puso, mi madre, un yeso, lo te vas a arreglar bien, a ver si vuela, yo voy a ti, yo voy a ver si es verdad, yo voy a ti, bueno, llegó otro a ayudar, vamos a ver, llegó otro a ayudar, miren otro ayudante, yo le llego para el otro, lo paramédico, arreglando la que está, mi gente, no de boca, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que, a ver si es verdad que él da para eso, denle me gusta a mi gente, el video, suscríbanse, ativen la campanita de notificaciones, dejen su like, compartan los videos, con sus amigos, su Facebook, y donde sea, donde ustedes puedan, se le agradece mucho, hasta de WhatsApp, por WhatsApp, por todos lados, cuidado, dale más suave, para que no te haga un burro, le falta un pedazo, pero la está arreglando, mi gente, miren que está cogiendo, se está poniendo derecha ya, la está arreglando, no burro, no burro, no burro, mi gente, la está arreglando, yo la estoy viendo derecha, ustedes vieron que se le enseñe, todos los pendones partidos, de barata, y aquí tengo el doctor, ya chupé así, todo ahí lo más grande, la vacuna, este vuelo a la mano, la vacuna, un bugatti, vamos a ver ahora, mira a ver, poco a poco, tú la está arreglando, eso está moviendo todos, cuándo es ese ahí, la vacuna, eso no se cierra más, vamos a ver, que son dos, que le están metiendo manos, son dos, que están mecániqueando, esto no me ha pasado, la van a ver, esto están arreglando, la están mecániqueando, y ese plástico negro, aquí allí, hay un plástico negro, un plástico rojo gratis, yo vivo, ¿es no? ¿de yumbo? sí, ¿por qué no lo traes? ¿eh? yo tengo de yumbo, espérale, está cogiendo, está cogiendo, lo que hay que poner los frenillos, bien para arriba, para que te vea romano, en esa hena, con una fuerza demoniaca, sí, yo quiero enredarme con rape, madre de madre, con rape, oiga, por tu te voy a enredar ahora, deja que tú la arregles y vuelala, para ver si es verdad, si es que se puede arreglar la planta, ella está arreglada, ahora se desforró, tiene todos los defectos ella, se ha burlado de nosotros, le metí pendones, para que no se rompan, no, no está caro, la está arreglando, la está forrando, aprendiz de imágenes, no sabe, y de la ley, metiendo manos, todo el tiempo, espera a ver si tú la puedes volar, parece que la arregló mi gente, vamos a ver si vuela, la única que sobrevivió a la batalla, es mi gente, que no se ha cerrado, no le ha pasado nada, no, nada, me digere, está detallada ella, normalita, como que no pasó nada, ya ha guerrillao durísimo ella, ¿para quién es el hilo? por ver, aquí hay una construcción, para que te claro, es un elmatrote, que tú vas a volar, tú vas a ver si lo vas a ver, oh, y es la soga, una soga mi gente, yo voy a ver acá, yo voy a ir por, me voy a atraso mi papá, ría ahora, rey, pues la ríen, ríen, la tuya papá, para que usted esté enrede, que tenemos aquí rey, dale rey, eso no se cierra más nunca, dale ellos, ay dios, me está poniendo elegante, que pucho de que, está contento, tú no sabes, está contento, estoy en el día de la gente, ¿cómo ves que lo que están haciendo, los muchachos? ¿qué pasó? ya va, ya va, ay, 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 ahí se va, que está partido el hilo, y tú la arreglaste, ella es la tuya, claro, entonces, si le metiste un yeso, pues, para que, voltearla, para que yo vean, para voltearla, para que yo vean, miren, mi gente, miren, esa te va a volar, oh, quiere volar, quiere volar, mi gente, no bulto, que, chica de cargas, chica de cargas, chica de cargas, chica de cargas, no bulto, pero, ¿porque? mi loco, oye, tu la es porque, chica de cargas, chica de cargas, mejor, cargas, venga, ¿de qué? Peces, chica de cargas, musician, chica de cargas, no se ve mucho la planta, ya, se ha cureciendo, si ve, para que te coma Stavolo, chica de cargas, saque de cargas, hay ay ay se va no no saca eso es subió la planta que lo que subió subió la planta mi gente me gusta al vídeo suscribirse activa la campanita notificaciones y ustedes saben mi gente activo todo el tiempo apoyando dejen su like ya las chicas están arregladas ya ya van a ser para mañana porque ya está ocurre siendo mi gente ya está nítida miren está tan nítido no se ve ya no se ve no no se ve ya está muy oscuro no ustedes saben mi gente suscriban se activa la campanita notificaciones dile algo rico para despedir para despedir el vídeo mi gente del me gusta suscriban se activa la campanita notificaciones hasta el próximo vídeo mi gente